Estudiantes de la Plata, que dentro de media hora iniciará la más fantástica caravana de la victoria para impulsionar por lo que es la capital y por lo que luego es la provincia para llegar hasta la misma, hasta la capital y diagonales mediante llegar al corazón de la ciudad para ese festejo que empezó el otro día cuando Lanús le ganó a Boca y cuando Estudiantes de la Plata le ganó a Arsenal. Ahí están colocando algo como si fuera un escenario para que los jugadores de Estudiantes de la Plata suban a recibir el premio, la copa, las medallas, el honor, la distinción, el reconocimiento que se han merecido en toda la línea. Boca, no Estudiantes de la Plata por los imponderables del fútbol. Ha ganado Estudiantes de la Plata por los cabales del equipo que tiene más restos físicos.